¡Hola! ¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo establecer un pin patrón o contraseña en el bloqueo de pantalla en el Realmean Fepro Plus. Por lo primero que necesitamos hacer es acceder a la aplicación Ajustes. Luego, después de eso, bajamos aquí un poco y abrimos Posteraña, Contraseña y Seguridad. Más arriba, a izquierda, pulsamos Contraseña de la pantalla y de bloqueo. Aquí elegimos que queremos usar pin patrón o contraseña y elegimos aquí el patrón, por ejemplo. Esperamos 5 segundos y después de eso pulsamos Continuar. Aquí tenemos que crear nuestro patrón y después de eso confirmar. De esta manera, ya tenemos añadido nuestro patrón, como está en el uso. A ver, bloqueamos nuestro dispositivo para averiguar y asegurar si está puesto nuestro patrón. Desbloqueamos y sin problemas, como ya estamos bloqueando con el patrón. Y si vosotros, por ejemplo, queréis cambiar de patrón a Contraseña o Pin, igualmente iréis aquí a Contraseña y Seguridad. Pulsáis aquí Contraseña de la pantalla de bloqueo. Aquí ya tenéis que confirmar vuestro pin patrón o contraseña que habéis establecido. Y después de eso, aquí pulsáis, por ejemplo, al numérica, alfanumérica, por ejemplo, al numérica, dibujamos nuestro patrón. A ver. Y aquí ya establecís vuestro pin. Usar y confirmamos otra vez. Y de esta manera hemos puesto un patrón, pin o contraseña. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejarán un gusto comentario. Hasta la próxima.